En este primer año de gobierno, creamos la tarjeta Mi Apoyo, Mi Bienestar para apoyar la economía familiar. Ya son más de 80 mil mujeres chihuahuenses que la tienen. Con esta tarjeta y gracias al apoyo de comerciantes y empresarios, ellas reciben descuentos y promociones para que el dinero les rinda más. Juntos, estamos cumpliendo y haciendo una mejor ciudad. Maru Campos, Presidenta Municipal. Primer Informe de Gobierno. Estamos cumpliendo juntos. ¡Gracias!